Tengo compresión. Ahí faltan un par de... Yo ya hice dos. ¿Dónde hiciste? ¿Cuál tu hiciste? Yo hice esta que está aquí. ¿Cuál es esta? Y la otra... ¿Cuál es una pasada? En invierno bañarme con agua fría Aprender lo que no sabía Creer lo que no creía Comprender su punto de vida Me tocó, me tocó No contestarle la llamada Y es que me tocó, me tocó, me tocó Hacer lo que caminara Y es que me tocó, me tocó, me tocó Ser un poquito egoísta Y es que me tocó, me tocó, me tocó Aprender a amar mi instinto Me tocó sacar el fuete y montarme mi cuchiflete Y si me siguen dando leña doy candela hasta las 7, 8, 9 En la mañana no me importa si mañana mi mujer pone problemas Ya me conoció en la noche Nocturno, sigo siendo como el doctor Facundo Mi cuchillo, el pincel, operando el cuaderno A veces dulce, agrio, a veces tierno A veces lado agrio, se olvida del lado sabio El placer que siento haciendo esto, nada lo cambio Prefiero escribir, andar gritando en escenario Aunque uno nunca sabe, el tiempo a lo mejor me cambia Dice que uno de los peores pisos es la fama Pero si a mi fogata se le apaga la llama Me toca ir a buscarme la pasión en otra cama Desde que se inventó el mundo de mano a mano el trono Y si algún día lo envidié, espero me perdoné Y es que me tocó Me tocó, me tocó Ay me tocó, me tocó Y es que me tocó Me tocó, me tocó En invierno bañame con agua fría Y es que me tocó Me tocó, me tocó Aprender lo que no sabía Y es que me tocó Me tocó, me tocó Cree lo que no creía Y es que me tocó Me tocó, me tocó Comprender su punto de vista Y es que me tocó Me tocó, me tocó Lo contestarle la llamada Y es que me tocó Me tocó, me tocó Hacer lo que caminara Y es que me tocó Me tocó, me tocó Ser un poquito egoísta Y es que me tocó Me tocó, me tocó Aprender a amar mi instinto Oye En el camino hay muchas vías Y eso que uno creía Que solamente existían Las cosas que uno veía Pero si la tierra sigue Dándole vueltas al sol Todo se sigue moviendo O sea que todo está cambiando Por eso es que este momento Voy a disfrutar Porque uno nunca sabe Si algún día va a regresar A veces no es Lo que uno se proponga Sino lo que el camino A uno le ponga Y eso lo sabía Si omaraemos al vique El que pica Pica Aunque no pique A veces toca Sacar expectativas Pa' que el corazón Pague menos IVA Y es que en el fondo Todos somos limoneros Siempre pidiendo Más de lo que tenemos María quería las tetas De Sofía Y Sofía Quería el culo de María Y es que me tocó Ay me tocó Me tocó Ay me tocó Me tocó Y es que me tocó Ay me tocó Me tocó En invierno Bañame con agua fría Y es que me tocó Me tocó Me tocó Aprender lo que no sabía Y es que me tocó Me tocó Me tocó Creen lo que no creía Y es que me tocó No contestarle la llamada Y es que me tocó Me tocó Hacer lo que caminara Y es que me tocó Me tocó Ser un poquito egoísta Y es que me tocó Me tocó Aprender a amar mi instinto Y es que me tocó Me tocó No contestarle la llamada Merida Me tocó Hacer lo que chas Hacer lo que chas Me tocó Ser un poco sol Y es que me tocó Me tocó Aprender a aprender a сь ¿Qué es el coche ahí? ¿De ricopresión? ¿Todo está? ¿Eso es el coche?